El Carnaval de Chipiona de 2016 se celebrará del 13 al 21 de febrero. Obras última el arreglo del firme de una veintena de calles con el que culmina la primera fase de reasfaltado en la localidad. Satisfacción entre las participantes en las primeras jornadas Mujer y Literatura que finalizaron la pasada semana. 32 niños de Chipiona participaron en la cuarta edición del programa Promoción del Éxito Escolar de Cruz Roja. Excelente participación en el primer torneo playero de ajedrez de 2015 con jugadores llegados de toda Andalucía. 10 barcos y 35 pescadores participaron en el primer concurso de embarcación modalidad libre. El Carnaval de Chipiona de 2016 ya tiene fecha. La fiesta grande de la localidad se celebrará del 13 al 21 de febrero. Así se ha decidido en un encuentro celebrado ayer en el Castillo de Chipiona y que ha contado con la presencia de la delegada de fiestas Tamiña Valdés y sectores implicados en el mundo del carnaval. El presidente de la asociación Las Coplas, la presidenta de la Gruca, representantes de la Peña Cruz del Mar y representantes de los establecimientos hoteleros y comerciales. El objetivo de esta reunión no era otro que establecer una fecha para la celebración del carnaval del próximo año. Los presentes han apoyado por unanimidad que este se celebre del 13 al 21 de febrero para que no coincida con el Carnaval de Cádiz, que se celebrará del 5 al 14, puesto que resulta más beneficioso para los sectores hotelero y comercial, así como para las agrupaciones. La delegación municipal de obras y proyectos se encuentra ultimando los trabajos de renovación del firme de una veintena de calles de diferentes áreas de la población que comenzó en la avenida de Jaén y cuyo proyecto supone una inversión de 195.542,88 euros. Los trabajos que se han realizado con recursos propios del consistorio y atienden la necesidad de vías públicas con el pavimento deteriorado se han extendido a la calle Galeón, calle Canario, calle Blas Infante, calle Paloma, calle Virgen de la Soledad, calle Madre Teresa de Calcuta, calle Sor Luisa, calle Olmo, calle Naranjo, avenida Félix Rodríguez de la Fuente, calle Campanilla, calle Roble, calle Divina Pastora, calle Centollo, avenida de la Constitución, avenida de Huelva, calle Mero, calle Pozo Rey y calle Doctor Tolosa Latour. Las calles Langostino y Albéniz que también se encontraban dentro de este proyecto no se han podido asfaltar por problemas hidráulicos por lo que el consistorio contempla incluirlas en la próxima actuación. Es por ello que el programa se ha ampliado a otros tramos tales como el tramo de la avenida de Jaén que abarca desde la avenida de Rota hasta la avenida 28 de febrero así como los tramos que quedaban en las calles Galeón y Blas Infante. Estos trabajos de renovación de asfaltado que quedarán completamente acabados a finales de esta semana se suman a otros que se han llevado a cabo anteriormente en un total de 22 calles de la Alcancía y Pozo Romero en un total de 12.000 metros cuadrados con cargo a una subvención de la Diputación de Cádiz. Ambos proyectos forman parte de la primera fase de reasfaltado que ha mejorado el firme de un total de 25.000 metros cuadrados en todo el municipio y más de 40 calles. Obras y Proyectos trabaja ya en la segunda fase de reasfaltado que se iniciará tras el verano. Las participantes en las primeras Jornadas Mujer y Literatura se han mostrado muy satisfechas con esta iniciativa que han definido como muy enriquecedora. Así se extrae de las conclusiones que han elaborado el colectivo de mujeres que ha participado en esta actividad que se ha celebrado en la recién creada Sala Biblio Mujer y que han sido organizadas por la Delegación Municipal de Igualdad. En esta primera cita se ha procedido a realizar tres lecturas. El Ojo de la Mujer de Gioconda Belli, Sueños en el Umbral de Fátima Mernisi y Flores del Desierto de Warisdirie. Esta lectura ha dado lugar al aprendizaje y la reflexión por parte de las participantes sobre la cultura existente en otros países o sobre los derechos en beneficio de la mujer que se han ido consiguiendo. También han tenido la oportunidad de poner en común de pensamientos, vocabulario o la labor de la mujer en muchos ámbitos en los que no se le reconocen a través de las tertulias. Las tertulias también han servido para abordar noticias de la actualidad de las mujeres y poner en común cuáles son sus prioridades y sus diferentes puntos de vista en torno a temas como la violencia de género, la corresponsabilidad o el empoderamiento de las mujeres. Las participantes han definido la actividad como muy amena y participativa por la oportunidad de conversar y por la capacidad de transmitir del ponente que ha conseguido crear un clima cómodo y en que las mujeres han sido las verdaderas protagonistas de la actividad. Para la organización de la jornada se ha contado con la participación del taller de lectura de la Biblioteca Municipal, el Consejo de la Mujer y los dos talleres de lectura con los que cuenta la Asociación Amas de Casa y la Asociación de Mujeres Progresistas La Palmicha. La sede local de Cruz Roja finalizó la pasada semana una nueva edición del programa Promoción del Éxito Escolar que nació con el objetivo de ofrecer apoyo escolar a los niños y niñas de familias que pasan por momentos difíciles y no tienen acceso a estas clases de refuerzo que en muchos casos les ayuda a superar el curso escolar. La responsable del programa en la Asamblea Local de Cruz Roja, Benedicta Fernández, ha realizado un balance muy positivo de esta nueva edición de un programa que cumple cuatro años y que en este curso escolar ha beneficiado a un total de 32 niños y niñas de Chipiona. Pues el programa desarrolla labores de apoyo escolar y lo que pretendemos es pues radicar un poco el asentismo. ¿Cuántos años lleva en marcha ese programa? Pues aquí en la local de Chipiona cuatro años. Pues muy positivo porque el 80% de los niños consiguen avanzar y aprobar la mayoría de las asignaturas del curso. Fernández también ha anunciado que, visto el éxito del programa y la demanda existente en el municipio, el próximo mes de septiembre comenzará la quinta edición de promoción el éxito escolar en la sede local de Cruz Roja. El primer torneo playero de ajedrez de 2015 que se celebró el pasado sábado en el Hotel Playa de Regla contó con una excelente participación. Un total de 63 jugadores llegados desde diferentes puntos de toda Andalucía y de todas las categorías de edades se inscribieron en esta primera cita con el ajedrez. José Antonio Gómez Calle fue el primer clasificado en la general. Le siguieron Ismael Díaz Castro del club ajedrez Tiempo y Mente de Dos Hermanas en segundo lugar y Juan Antonio García López de Murcia se proclamó tercero. El primero en elo menor de 1900 fue Alejandro Cuellar de la Peña Jadetrista Isleña de San Fernando. El primer elo menor de 1700 fue Oliver Sandoval del club ajedrez Tiempo y Mente de Dos Hermanas. En cuanto a la participación local la clasificación fue la siguiente. El primer puesto fue para José Luis Gutiérrez Molina, el segundo para Pedro Antonio Luque Marín y el tercero Juan Montalbán Rivera. En sub-14 el primero fue Santiago García de la Peña Jadrecista Oromana y el segundo Daniel Jesús Rodríguez de la Peña Jadrecista Isleña de San Fernando. En sub-12 el primer puesto para María Infantes del club ajedrez Gambito de Playa de Huelva y el segundo para David Infantes del club ajedrez Gambito de Playa de Huelva. En sub-10 Xin Liang Lin del club Celada de Lebrija fue primero, José Luis Caballero del club ajedrez Roteño segundo y Clauda Insúa de la Peña Jadrecista Isleña de San Fernando tercera. En sub-8 el primero fue Hugo Ruiz Mateos del club ajedrez Roteño, el segundo Pedro Jaén de la Peña Jadrecista Isleña de San Fernando y el tercero Eduardo Manuel Monge del club ajedrez Chipiona. La competición se desarrolló en seis rondas con 8 minutos más 5 segundos de incremento y contó con un buen ambiente ajedrecístico y familiar. La organización ha agradecido la colaboración del Hotel Playa de Regla, Trinity Iris Bar y la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Chipiona, así como al patrocinador de los trofeos Astilleros Zarazaga. El segundo torneo playero se celebrará el viernes 17 de julio en Picoco, Chicuelo, del cual ya está abierta la inscripción y publicadas las bases. Ya en agosto se celebrará la 38 edición del Open Chipiona de Jadrez del 6 al 8 de agosto y el Open Sub-12 el mismo día 8 de agosto. El primer concurso de pesca de embarcación en modalidad libre organizado por el Club Náutico de Chipiona y que se celebró el pasado 20 de junio contó con la participación de 10 barcos y 35 pescadores. A pesar de que las previsiones meteorológicas hacían presagiar un mal día de pesca, por suerte cambió la meteorología y concedió la tregua necesaria para disfrutar de un buen día de pesca. El concurso transcurrió con armonía y amistad entre los participantes. Al ser modalidad abierta se presentaron al pesaje todo tipo de especies válidas, robalos, corbinatas, chovas, serruchos, mejes, roncaores, etc. Resultó ganadora la embarcación Ceres II, patroneada por Juan Antonio Montes, que presentó al pesaje tres buenas lubinas y una magnífica breca. En segunda posición quedó clasificada la embarcación Oliver, patroneada por Marina, que presentó una buena nevera de chovas, serruchos y corbinatas. Y en tercer lugar se clasificó la embarcación La Perla Negra, patroneada por Jesús Zamora. Ya por la noche se celebró la tradicional cena de entrega de premios, que contó con la presencia de la Delegación de Deportes, con Estefania Jurado al frente, quien agradeció a todos los presentes la buena sintonía con el club y con todos y cada uno de los eventos realizados. El presidente del club agradeció a la concejala su presencia en el acto y aprovechó para emplazar a los presentes al próximo concurso, que se celebrará el próximo 18 de julio, que será doble, ya que se podrá participar en embarcación Fondeada y Curricana Vela. Previsión del tiempo para mañana, 30 grados de máxima mínima de 17, con viento oeste de 20 km hora. Coeficiente Medianoche 044, Mediodía 044, Pleamar 941, 959 y Bajamar 318, 354. Farmacia de Guardia, Salgado Torrejón, en la avenida de Rota número 2. Exposición de óleos, interior-exterior de Alejandro Caraballo, en la sala de exposiciones del colectivo Espacio Vacío, en El Chusco, hasta el 7 de julio. Exposición Ilusiones de un mentiroso de Julio Rodríguez, hasta el 26 de junio, en la sala de exposiciones temporales del Castillo. Noche de San Juan, hoguera de San Juan, el martes 23 de junio, a las 12 de la noche, en la playa Cruz del Mar, El Muelle. Exhibición de bailes latinos de la Academia de Baile de María de la O, Luis y Juan. Sábado 27 de junio, a las 10 de la noche, en el Palacio de Ferias y Exposiciones. Entrada libre y servicio de barra, a beneficio de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Noveno Festival de Música Ciudad de Chipiona. Concierto de piano a cuatro manos, a cargo de Paula Granados y Diana Rodríguez. Sábado 27 de junio, a las 9 y media de la noche, en el Hotel Al Sur de Chipiona.